¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? ¿Qué es el Ministerio de Economía de la UBA? pero después para nosotros los pueblos. Históricamente, bueno, hay vestigios claros que hemos podido recoger respecto a la presencia de Estado en China desde 1200, con la dinastía Chuang, que es la etnia de Mongól, y desde 1368 la dinastía Ming como control efectivo, en 1644, no pudimos tratar, de que los emperadores otorgaban títulos a los Dalai y a los Pachalamos, que eran los que nos siguen en el orden de sucesión. Antes de la presencia china, o la invasión, o la ocupación, como se le quiera llamar, según el de qué lado nos quiere ponerse, hemos podido, por lo menos claramente, constatar por documentaciones y testimonios que han venido especialmente de fuentes occidentales, de que Chívez se trataba de, posiblemente, la única teocracia budista con características feudales. Se estima que más del 60% de la población vivía en situación de esclavitud, sometió al poder de estas dinastías, que prácticamente no le daban ningún tipo de derecho. Hay varios testimonios que hemos visto, especialmente en el efecto occidental, que hemos podido recoger, incluso hemos podido interactuar con una investigadora, Sonia Pérez, de Francesa, que ha participado también. Y la verdad es que es impresionante lo que se ha vendido y hemos visto un poco cuál es el resultado de los cambios que se han operado. En tiempos cuadernos podemos ver que, después que cae el Imperio Chino, en 1911, a partir del 12, el gobierno chino crea un burro para los temas de las mujeres autónomas, de los sitios de Mongué y de Tibet. Y durante la guerra civil, que existió entre el Comitán y la región comunista, tuvo un estatus, de una manera, ambiguo, donde había una cierta... De facto era independiente, pero no tenía ningún tipo de respaldo internacional. Una vez concluida la victoria, la tropa del derrotado Chávez, que habían quedado en Lhasa, y fueron liberados, digamos, o por lo menos combatidos juntos con los budistas que lo apoyaban, a partir de 1950 hubo enfrentamientos, hasta 1921, que se firma el acuerdo de los 17 puntos por la liberación pacífica del Tibet, entre las autoridades tibetanas y el gobierno chino. Y aquí le pide solamente de que reconozcan el territorio chino, y China se compromete a aceptar el sistema político del Tibet, muy particular, además, eso es un tema que es un tema que es mucho enojado, que mantiene para igual en la historia. Posiblemente si uno lo compara con sistemas sucesores vaticanos, no hay que representar similitud, porque el sistema, más allá de que está basado en la reencarnación, y muchos aspectos casi mágicos de él. Muy bien. Hubo, por supuesto, enfrentamientos en el año 76, y mucha intervención de potencias occidentales, en los siglos dientes, mucha intervención de la CIA, y con lo cual, el Dalai Lama, después de los enfrentamientos, tuvo que iris a mí en la ciudad de Bizán, y hubo semifinales de nuevo procesos exactamente, el Dalai Lama, hasta que no subía o huye, y se refugia en Dharam Salah, en la India, y continúa investigando a tribunal de Paralel, y se inicia, en China por el frente de las autoridades de Dalai Lama, al Pachen Lama, y la segunda autoridad del Tibet. En el 63 del Dalai Lama presentó un proyecto de constitución democrática, frente a la iniciativa china, especialmente para terminar con el régimen, digamos, feudal, político que había estado dominando hasta la época. En cintas, Chile estaba sufriendo una colonización cultural, para representar las integraciones de derechos humanos, por parte de la India Han, y para China Tibet vivía bajo un abuso externo de carácter formal y sabidumbre, y fueron liberados por la soberanía, creo que la soberanía china de Tibet no había negociado. En Xiaoping declaró en el 78 la libertad religiosa, y miles de textos publicistas vuelven a ser abiertas, pero siempre que los Dham a poner en cuestión el derecho de China a gobernar su región de Tibet. Continuaron conversaciones, unas abiertas en el 79, Hong Kong, otra de carácter secreto, y finalmente, el Tragalíama presenta un plan de paz en el 87 de 5 puntos, con un medio de restauración medioambiental, cese de producción de armas mutilares, el abandono de la política de transferencia de población, y también solicitó la recuperación de las provincias que había perdido después de la ausencia china. En síntesis china evita al Tragalíama, después generar el primer vuelo de la paz en el 87, que rechazar. Al día de hoy, el dinero de gobierno china y el Tibet ya no, reconocen a los ungidos respectivos adversarios, y se puede decir que hasta en el 2011 se produce un derecho novedoso, y es que el Dalai Lama, frente a la falta de respaldo internacional, renuncia a sus cargos como líder político, tras medio siglo intentando un proceso de paz. ¿Cuál es la importancia actual para China? La diplomacia china empieza a partir del año, en particular, a darle valor estratégico a partir del año 2001, pese a que recién se construye el primer aeropuerto, con el cual se puede acceder, porque no había posibilidad de llegar por rutas, en el año 65, y el cine a través del décimo plan Quinquena, donde ustedes saben, inició su política, no solamente de color para posicionarse, sino de color West, para ir a la conquista de sus territorios interiores, y para ver un poco el gap, que travesaría las zonas fruteras de manera indiana y interior, se inicia la construcción de un ferrocarril, que después sería una de las obras de ingeniería más importantes que se ha dado el mundo. Con el terroir que la bruta del Pechangay, lazas de 15 mil kilómetros, se construye entonces finalmente el primer ferrocarril, que une... ¿Qué se volvió a hablar? Sí, no... El primer ferrocarril que une Ibn Haig con Tiven, y en el 13º, prácticamente que era que inicia este año, se inicia la construcción del segundo ferrocarril, que tal vez tiene la idea de llegar hasta Chengdu. ¿Cuáles son los que reclama el gobierno chino de los logros obtenidos? Le voy a dar rápidamente los logros de la presencia china. En el 59 no había ninguna escuela, solamente las teológicas y 2% de población inscripta y la talla del alfabetismo era del 95%. Al día de hoy es el 1%. Se estableció un sistema educativo basado en condiciones locales. Hay mil clientes y escuelas con un 91% de inscriptos. En materia de salud pública, la esperanza de vida era de 35 años, hoy está en el 67. Se instalaron aquí solamente en tres instituciones médicas. Hoy ya han creado no solamente centros de medicina tradicional china, sino también de medicina occidental. Hay más de 1.460 hospitales en toda la región. Y se mantiene la reservación del patrimonio histórico. Y se ha introducido el idioma tibetano como idioma oficial de la educación, la televisión y el periodismo. Incluso se ha creado un procesador de texto en tibetano para la PISI. Se han reactivado 1.700 monasterios y hay 46.000 monjebolistas. El tema estratégico global es el tema del cambio climático. Yo creo que todos después van a escuchar un poco de la doctora Valls y de la posición china. Pero los avances han sido importantes. Es una región que ha sido muy afectada. Porque se están transmitiendo cerca de 46.000 glaciales de esta región. Que es el 67% del Himalaya. Y sobre todo se calcula que la cantidad de agua que son indispensables para la agricultura. Van a incluir de aquí a los 10.30 en un 20%. El calentamiento global. Desde el medio de los 70 la temperatura se ha elevado en un grado en la región. Y esto es casi el doble del promedio mundial. Y esto por supuesto tiene alarma porque los países más efectivos van a ser India, China, Magdalena, Magdalena, Camboya, Laos, Pertal, Estante Grande y Vietnam. Desde el punto de vista binacional existe otra posibilidad de cooperación muy interesante. Porque es una región autónoma. Tiene que apelar a la imaginación maestra. Pero es burlable llevar adelante el trabajo de cooperación. Y de perspectiva de un proceso de gran desarrollo. Yo lo acabo por alemanes o randeses, italianos en materia de víscola. En materia también de ganadería. Hay no presunstancia alimentaria en todas estas alturas. Lo cual es un dato novedoso. Y que sería muy bueno repender nada más en nuestras provincias de altura. La materia de inversión extranjera ha recibido muchísimo. Pero una de las principales fuentes es el turismo actualmente. Donde se recibe cerca de 300.000 personas globales. Y el potencial dinero, que tiene que hablar, que tiene muchísimas necesidades. Y después, bueno, vamos a mirar en las preguntas de respecto a los temas que me hicieron. Y en eso lo dejó convenir el doctor. Y en eso lo dejó convenir el doctor. Y en eso lo dejó convenir el final. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Nos habíamos repartido un poquito con el embajador de qué manera presentarles esto. Pero me acaba de dejar la pelota picando frente al arco. Y no puedo más que hacer lo que siempre quise el chiquito, que hacer un gol alguna vez. Y hay una serie de aspectos que no quiero dejar de lado. Pero lo primero que quiero señalarles es la impresión que me causó tener la oportunidad de estar allí. Cosa que jamás pensé que iba a suceder en mi vida. Las hermosas fotos que están viendo ahora. El embajador brilloso presentando los main findings del documento final. Y haciendo yo mi presentación en el panel en el que me tocó participar. Voy a presentar en solo cinco minutos dos temas diferentes. En primer lugar, les hablaré brevemente de lo que presenté y por qué estuve allí. Y en segundo lugar, una serie de consideraciones respecto de las conclusiones de cada uno de los paneles. Y sobre el documento final en que nosotros dos participamos como representando a Argentina. Junto a otros 58 extranjeros. En primer lugar, como dijo Miguel recién. Éramos 60 extranjeros con otra cantidad de chinos. En el segundo encuentro que hacía el Bolet Buró para tratar el tema del desarrollo del TIVEN. Pero la diferencia histórica es que esta vez se demarca en una iniciativa que ha cobrado bueno propio. Y que ya es de público conocimiento. Que es la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda. Para la cual hemos destinado un bloque de esta presentación. Que la doctora Carola Ramón, dentro de unos minutos, se va a presentar en detalle. Y yo solamente la mencionaré en términos de que es sumamente importante para el desarrollo del TIVEN. Les decía, estuve allí por un... Me pidió el gobierno chino que trabajase un tema y aceptaron mi propuesta de paper. Y fui afortunadamente invitado. Y el trabajo versado es una cuestión teórica que tenía que ver con la teoría de las relaciones internacionales. Y la mirada que hacía desde allí en una especie de ayornamiento. En tanto, abordo el tema de la teoría del PIVOT. Esto es ser controlador del centro del continente como controlador del mundo. A partir de allí, entender el control de la Asia Meridional como un poder supremo por sobre las distintas regiones del planeta. Esto era algo muy propio de la teoría hace 150 años aproximadamente. Pero el tiempo, la división de repúblicas, la aparición de un proceso que podríamos llamar generosamente globalización, hace que los vínculos interestatales hoy tengan un carácter mucho más cooperativo, mucho menos conflictivo, si se quiere. Y que los Estados impongan, de alguna manera, sus paradigmas ideológicos de maneras, formas relativamente más sutiles. En ese marco, la República Popular China nos toma a todos los que estamos presentes, por lo que estamos aquí, en su emergencia, haciendo gala de un extraordinario poder político para manejar a nivel de cancillería ese tipo de influencia. Y entiendo que la iniciativa de la nueva Junta de la Acera se enmarca justamente en hacer sentir una presencia que hace mucho tiempo atrás estaba mucho más diluida y, si se quiere, en el terreno político mucho más dividida. Pero, hoy por hoy, China y el control de una región, a partir de un proyecto que es continental y marítimo, y que involucra no menos de dos continentes, porque esto se extiende hasta Europa, va a traer como corolario que el centro de la tierra madre del Herdland, de la tierra que tiene históricamente muy enraizado la cultura de la etnia en China, que es el Tiber, se convierta en una zona tremendamente importante para el futuro desarrollo político de China. Entonces, lo que sí pudimos ver con el embajador Belloso allí, y no tengo duda que también quedó tan impresionado como yo, fue el desarrollo de infraestructura, que por supuesto se encargaron muy bien de mostrarnos, pero, sinceramente, lo que yo vi allí, es cierto, salió muy poco, se los han visto, pero lo que yo vi allí es algo que yo no imaginé, que tenía que ver con el desarrollo de infraestructura, que en muy poco tiempo había sido alcanzado, y con la urbanización acelerada de una población de esos tres millones de personas, que eran demasiadamente campesinos, y ahora están urbanizados de forma acelerada, y añado, que al sistema educativo que Miguel muy bien me acuerde recién, le falta añadir la Universidad del Tiber, que tiene un nivel internacional excelente. Entonces, yo fico en ese trabajo, y nos dividimos allí en paneles, en paneles que de acuerdo al interés particular, se suponía que debíamos desarrollar una serie de temas, en mi caso particular estaba vinculado a la estrategia de lo borde, con un ruto, con un ruto, una ruta, un camino, un cinturón, un camino, perdón, la nueva ruta de la seda, que yo trabajé para plantear ese desarrollo del Tiber. Sin embargo, la documentación que nos trajimos con Miguel, de la cual trajimos una copia cada uno, y una que está aquí en la biblioteca del CAI, es esto que está surgiendo mi computadora, que son todos los papers que se presentaron a todos los ánceres. Me tocó un trabajito de evaluar a rasgos generales cuál era el criterio o el carácter por el cual habían sido unados en paneles diferentes, pero básicamente aquí estaban dedicados malos investigadores chinos vis-a-vis la presencia extranjera. Y ahí noté que el hecho de que no hubiese un corte tan estricto de los paneles tenía que ver con quizás un objetivo político que se lee en el final de la declaración del ASA. Y por lo cual uno tuvo, si bien una presencia muy específica en un panel, quizás se trataban otros temas más genéricos y en definitiva no había un corte muy escrito en las materiales que se presentaban. Los investigadores chinos tenían... Los trabajos de los investigadores chinos tienen una ascendencia fuerte, están muy vinculados con el tratamiento no invasivo de la relación entre la región autónoma en el Tíbet y su língulo político con el Policuló. Primero, la forma en que el desarrollo tiene que ser llevado a cabo sin alterar las cuestiones medioambientales. Esto es la dicotomía entre modernidad y desarrollo que en definitiva intentará no afectar, bajo ningún punto de vista, todo aquello que hace a la herencia cultural de los habitantes del Tíbet. Todos los materiales que nosotros tuvimos acceso hacían un fuerte hincapié en la necesidad de no alterar ese delicado equilibrio que están tratando de alcanzar, por el cual hay muchos recursos puestos por parte del Gobierno Central para satisfacer una gran cantidad de necesidades básicas que en el Tíbet no estaban siendo satisfechas, pero a su vez tratando de no herir, desde mi punto de vista, sus sensibilidades con respecto a lo que ellos creen que debe ser mantenido tal cual forma parte de la herencia. Esto es lo que nos distingue. Ser el tercer pueblo del planeta evidentemente es una cuestión de peso y el tratar de preservar la limpieza, si se me permite la palabra, medioambiental es un eje central sobre el cual ellos tratan de ser girando a la industria de servicios, especialmente en el altruismo, como marcó Miguel Graciela. Están aquí los cuatro... No, no, no hay nada más, gracias. No, no, por lo menos, por favor, es imposible, porque allí están los cuatro paneles en los cuales la tensión entre modernidad y tradición es el primero, en donde había estado presentando en términos de dicotomía la protección ambiental, la protección de la cultura y el lenguaje, la organización y la pobreza, como un algo diferente de un desarrollo. Esto es claramente, en términos discursivos, como que el desarrollo puede traer consecuencias no deseadas a cuestiones que son, al ser tibetano, justo en la medida en que está tratando de conseguir un plafón político importante. Otro, supuestamente, otra conclusión de los paneles tenía que ver con la importancia del lenguaje, la identidad y la educación, y en tanto la educación no es sólo un elemento que le provee a los estudiantes de un patrón para el éxito futuro, sino también como un elemento que sirve para el mejoramiento y el reforzamiento de su propia identidad tibetana. Digo, en el background de los materiales exclusivos desde el punto de vista del sistema educativo, todas estas cosas están presentes permanentemente, y eso es lo que a mi mirada occidental es lo que más me llamaba la atención. Otra, la tercera conclusión de la combinación que hicimos con Miguel, el sumario de la conclusión de los paneles, tiene que ver con el emprendimiento, o la mirada quizás más de business, pro-business, que aparecía en los distintos paneles, en donde, si se quiere, había un aliento importante a lo que llamamos el emprendedorismo, aquí en Argentina ahora, que está tan de moda, y que ellos están tratando de alentar. Está tratando de alentar en la medida que la nueva legislación permite a los emprendedores tibetanos llevar adelante proyectos privados de negocios que, desde el público lo ven como que requieren financiamiento de los bancos estatales y también requieren apoyo político por parte del gobierno de la región autónoma. Entonces trata de promoverlos. Con Miguel aspiramos en que el de Chiquilla mejore mucho el tema de control sanitario, cosa que nos vendría bien para las próximas visitas. En todo caso, sí hemos podido constatar, y en algunos paneles se presentaron papers que han sido muy estipulantes respecto de la avidez por el beneficio privado y a suerte de estímulos que están recibiendo por parte de la innovación privada puesta al servicio del sistema productivo. En último lugar, el Convergo Road, esto es lo que me toca más de cerca, que tenía que ver con el desarrollo del proyecto del Poliburó y que tocaba cierta, y en forma muy intensa, al desarrollo de infraestructura de la región del Tiber. Los caminos que mostraba Miguel en el mapa de la imagen anterior atraviesan directamente el Tiber y la vinculan directamente con el norte de la India, con salida directa hacia el océano Índico de los productos que eventualmente pudiesen hacerse allí. Hay desarrollos de infraestructura que están directamente dirigidos al sostenimiento de empresas manufactureras de productos regionales sobre los cuales tratan de mantener una identidad tibetana muy cierta. Finalmente, la declaración de Lhasa, si me permiten, tiene un punto para terminar yo, no tuve mucho tiempo, que quiero rescatar. En la declaración de Lhasa, el último punto, se explicita que el Foro discutió diversos caminos para impulsar la prosperidad tibetana, lo que constituye una acción positiva para mostrar la confianza de China y su apertura hacia el mundo. Sostiene la declaración que el evento serviría al mundo para tener una mejor comprensión del tibet y en la construcción de consensos sobre la región. Diría yo, en todo caso, que China confía en el tibet y que el tibet de esa manera construye confianza en que va a recibir políticas para su futuro desarrollo en línea con lo que constituirían sus intereses políticos de base. En definitiva, de alguna manera, tanto el embajador que yo soy yo estuvimos junto a muchos otros extranjeros presentes allí para que se nos presentara la manera en que el pueblo está tratando de integrar una serie de minorías al background político para poder poner en marcha un proceso de desarrollo que tiene una espalda muy, muy grande que es el proyecto de la nueva Ruta de la Sera. Bueno, muchas gracias. Disculpen si me pasan. Gracias.